¡Los bozos! ¡Los bozos! Los bozos ¡Los bozos! 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 Seguimos bailando Agarren todos a su parejita A ver, queremos verlos a todos bailar Vámonos con la siguiente canción Y báilele, báilele ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Que se escuche fuerte! ¡Es el sangrino! ¡Ibele, para que llevan esos hombros dulces! Yo sé que los hombres no me van a defraudar Así que en el momento en que escuchen estos tonos El chifrido o el grito Pero bien predicando a los hombres ¡Mátale maestro! Los Posas Los Posas